¿Lo llamaron fracasado? Ahora todos quieren hacer su música. Esta es la verdadera historia de Nathanael Cano. Nathanael Cano, el cantante de Correos Tumbados que dejó su casa y abandonó su familia a los 18 años de edad. Una decisión muy difícil que lo llevó a recibir críticas muy duras. Fue rechazado y guiado por famosos como Pepe Aguilar, Rolando Mora, Juan Guarnizo, La Cotorrisa, entre otros más. Nathanael Cano fue la persona que soportó críticas y rechazos de la gente, para que artistas como Peso Pluma sean abiertamente aceptados por el público y para que la gente de otros países quieran hacer ese tipo de música, Corridos Tumbados. Ha sido muy polémico por su actitud arrogante, narcisista y altanera, pues en varios de sus conciertos incluso ha insultado a sus fanáticos. Quédate hasta el final de este video para que conozcas la historia de Nathanael Cano, el joven de 19 años con el que nunca pudieron. Nathanael Rubén Cano Monje es un hombre completo, pero es mejor conocido como Nathanael Cano. Nació el 27 de marzo del 2001 en Hermosillo, Sonora, México, en donde vivió toda su niñez y parte de su adolescencia. Es el menor de dos hermanos que tuvieron sus padres. Viene de una familia de clase media-baja, pues su padre era un trabajador independiente, tenía su propio negocio, un taller mecánico. Desde muy niño se interesó por la música y mostraba sus dotes artísticos cuando asistía a eventos familiares y fiestas a las que era invitado. Su familia fue una de sus principales inspiraciones para querer ser un artista en el futuro. Resulta que varios integrantes de su familia eran músicos. Es por esta situación que desde muy pequeño mostró un gran interés y dedicación por la música. Su papá tocaba la guitarra con frecuencia. Cuando era niño, Nathanael convivía con su padre de esta manera. Fue el primer instrumento musical que le empezó a interesar y comenzó a tocar la guitarra a sus 13 años de edad. Veía tutoriales en YouTube porque nunca tuvo la oportunidad de asistir a una escuela de música y canto. Se inspiró en el ritmo y trayectoria de Ariel Camacho. De hecho, la primera canción que Nathanael aprendió a tocar fue El Karma de Ariel Camacho. Es por esta razón que su muerte la tomó como un suceso muy difícil y muy duro. A día de hoy todavía se entristece cuando lo recuerda, ya que era su máximo ídolo del regional mexicano. Nathanael asistía a la música de manera regular. Cada vez que podía sacaba sus dotes musicales en las actividades culturales que realizaban en su escuela. Uno de sus videos más virales fue cuando tocó la canción de Virlán García, El Gross. Pero aunque intentaba sacar buenas calificaciones, la verdad es que el estudio nunca se le dio. No pudo terminar la preparatoria debido a que ya tenía muchos reportes por mala conducta. No asistía a clases y no hacía caso a sus profesores. De hecho, le respondía cuando tenía oportunidad. Nathanael siempre fue un joven con un ego muy grande, por lo que terminaron expulsándolo del colegio. Nathanael aprovechó esa oportunidad para decirle a sus padres que ya no quería seguir estudiando más porque quería dedicarse de lleno a la música. Al final le terminó sirviendo que lo expulsaran de la preparatoria porque así ya no tenía que salirse por su propia cuenta de la escuela. A sus 15 años aproximadamente, formó parte de un grupo musical donde tocaba el requinto porque pensaba que así sería como Ariel Camacho. Pues Ariel siempre fue su más grande inspiración en la música. En esa agrupación no cantaba porque para ese entonces se le complicaba un poco. Su voz no le salía de forma natural ni así de fácil como le suele salir hoy en día. En sus ratos libres practicaba su forma de canto y las entonaciones características del regional mexicano. No por nada dicen que la práctica hace al maestro. Nathanael Cano practicaba cerca de 6 a 8 horas para relucir en la música. La verdad es que su alto ego y orgullo lo ayudaron a salir adelante. Con el pensamiento de yo puedo y yo soy el más ch***rón, fue puliendo su talento. Cuando cumplió los 18 años de edad festejó su cumpleaños al lado de sus amigos y familiares. Pero al día siguiente tomó la decisión de tomar un avión para irse a otra ciudad y abandonar a su familia. De esta manera emprender su propia vida y lograr su sueño de convertirse en un artista. Sobresalir en la música y llegar a ser un artista reconocido a nivel nacional como Ariel Camacho. El primer tema con el que se dio a conocer fue la canción El de los lentes Gucci. La cual lanzó en julio del 2018 contando con el apoyo de Five Music. Después en 2019 lanzó el tema F1. Que en menos de un año ya había alcanzado más de 11 millones de visualizaciones en su video oficial. Sin embargo, no fue hasta que lanzó la canción El de la Cotina. Que logró tener un mayor reconocimiento. Esa canción se le ocurrió mientras estaba de vacaciones en Puerto Peñasco. En ese lugar tuvo la idea de sacar un corrido que hablara acerca de un malandro. Pero no cualquier malandro. Ya que habló acerca de un malandro que en vez de fumar una canina. Lo que tomaba era Cotina. Por su falta de experiencia en el mundo musical. A mediados del 2019 firmó un contrato millonario con la disquera R Records. Pero la empresa dejó un espacio en blanco para modificarlo sin que él se diera cuenta. De esta manera lo terminaron obligando a grabar un disco completo. Para poder terminar el contrato y de esta manera quedarse con un porcentaje alto de las ganancias. En esa disquera sacó su primer álbum de estudio titulado Todo es diferente. Meses después firmó un contrato con la compañía de Jimmy Humilde llamada Rancho Humilde. Ubicada en Los Ángeles. Aquí sacó la canción El Drip. Que fue su primer gran éxito en las listas musicales. Posicionándose en el top 50 del Hot Lating Songs de Estados Unidos. Logró vender 480 mil copias en aquel país. Además, en YouTube estuvo por varios días en el número 3 de Tendencias. Y en menos de dos días ya había logrado el millón de reproducciones. Para octubre del 2019 lanzó su segundo álbum de estudio y primer álbum colaborativo llamado Corridos Tumbados. A través de la disquera Rancho Humilde. En este álbum participaron Junior H, Dan Sánchez y Nueva Era. Quienes también formaban parte de la disquera de Jimmy Humilde. Ese álbum les trajo la fama internacional por su sonido. Ya que fusionaron la música regional mexicana con el trap. Y de ahí es que salió el nombre de Corridos Tumbados. Jimmy Humilde, CEO de Rancho Humilde, relata que. Cuando Nathanael Cano recibió su primer pago. Compró una casa para su padre y un auto para su madre. Después se compró un Nissan GTR. Para aquellos años Nathanael Cano ya era duramente criticado por la gente. Este nuevo género lo tomaban como un chiste y una broma de mal gusto. Una de sus colaboraciones más exitosas y que sin duda lo ayudaron a ser más reconocido. Es su colaboración con el reguetonero puertorriqueño Bad Bunny. Quien después de que Nathanael sacara la canción Soy el Diablo. Subió a Instagram una historia donde se le veía interpretando la canción. Después de aquel suceso el puertorriqueño le envió una invitación a Nathanael. Para realizar una colaboración juntos. Algo que Nathanael no se podía creer. Ya que en ese momento él no era reconocido de forma internacional. Ni tenía el agrado del público. Le sorprendió bastante que Bad Bunny lo invitara a sacar una canción juntos. Fue así como terminaron sacando el remix de la canción Soy el Diablo. Pero además de realizar una colaboración con Bad Bunny. Nathanael también ha sacado canciones junto a Alejandro Fernández. Luis R. Conríquez. Ovi, Dan Sánchez. Gabito Ballesteros. Junior H. Y el artista del momento Peso Pluma. Como cualquier otra figura famosa no se escapa de polémicas y controversias. La primera de ellas y la que sigue vigente es su alto ego. Altanería y narcisismo. Desde que inició su carrera Nathanael mostraba actitudes muy arrogantes. Siempre se ha descrito como el jefe de los corridos tumbados. Y que muy pocos están a su altura. Incluso en algunas presentaciones ha humillado a sus fanáticos. A lo largo de la carrera musical se ha visto envuelto en varias problemáticas. Con distintas personas del medio artístico. La más viral de ellas fue cuando le respondió al cantante de música ranchera Pepe Aguilar. Pepe en una entrevista en febrero del 2020 con Scorpión Dorado. Mencionó que abundaba mucha música mal hecha. Y a partir de esta música surgirían muchos artistas que seguirían haciendo esta clase de música. Esto no le agradó mucho a Nathanael y se lo tomó de forma personal. Por lo que le respondió al cantante a través de unas historias de Instagram. Diciendo que si no apoyaba la música que estaban creando. Que mejor se quedara callado. Por si fuera poco Ángela Aguilar hija de Pepe Aguilar. Terminó bloqueando de su cuenta de Instagram a Nathanael Cano. Algunas semanas después el cantante Julio Preciado. También salió a hablar sobre los corridos tumbados. Diciendo que a él particularmente no le gusta ese tipo de género musical. Refiriéndose directamente a Nathanael. Sin embargo. Nathanael esta vez se quedó callado. Y no respondió nada acerca de las palabras de Julio Preciado. Otro famoso que intentó humillarlo fue Rolando Mora. Quien dijo que Nathanael era un pensativo. Nathanael Cano eres un... Porque estoy seguro que vas a ver esto. Y tal vez si no tienes tiempo de ver el video completo. Alguien te lo tiene que decir. Eres un... ¿Qué cree que tiene historia? O sea. ¿Crees que tu vida cuando tienes 19 años no? Es un güey de hermosillo Sonora. Yo no sé que tiene la gente de allá. Y digo sin ofender si eres de allá. Pero la mayoría hay mucha gente que se cree de yija. Paz, paz, paz. Las vas en el aire. Sí. Y yo soy poderoso. Y mis botas y sombrero. Y soy de rancho. Y la plebe. Fierro. Yija. Y mis bucanas. Yo no sé que tienen. Que están bien. Yo no sé. ¿Qué ch... Les pasa? Y Nathanael Cano vendría siendo como su rey. No solo fue muy contundente con Nathanael. Sus palabras llegaron a las peores acciones. Inventando a la gente de México. Después de sus palabras. Su carrera cayó por completo. Actualmente sus videos no llegan ni a 10 mil vistas. La Cotorriza. Famoso medio de podcast. También intentó humillar a Nathanael Cano. Aunque actualmente se arrepienten de sus palabras. El internet no olvida las cosas. Recientemente tuvo una disputa con su excompañero de disquera Junior H. Junior H dijo en una rueda de prensa. Que para él nunca existió una distinción entre los corridos tumbados y los corridos tradicionales. Ya que el término de corridos tumbados solo había surgido entre amigos por así decirlo. Esto no le agradó para nada a Nathanael. Y como era de esperarse. De inmediato le respondió a Junior H con una historia en Instagram diciendo. Aquí puro team corridos tumbados. No andamos de llorones. Después de este suceso empezaron a tirarse indirectas. No solo a través de Instagram. Sino también en los conciertos que han realizado. Lo cierto es que la vida de Nathanael Cano ha estado llena de excesos. Excesos surgidos por sustancias dañinas para la salud. Tanto física como mental para las personas. El cantante ha confesado en entrevistas que es un consumidor activo de sustancias alucinanas. Ya que las ocupa para inspirarse y sacar canciones. Sin embargo. También ha dicho que el día que ocupe dejarlas no lo hará. Esta situación de consumir este tipo de sustancias le han atraído problemas de depresión. Aunque también dijo que es una persona depresiva porque él así lo quiere. Y porque ya se acostumbró a sentirse de esa manera al momento de componer una canción. Nathanael tiene todo para ser una persona feliz. Pero para él ya es normal que a cada rato se sienta depresivo. Lo que jamás se podrá negar es que. Con su talento, autenticidad y estilo único. Nathanael se ha logrado consolidar como una figura prominente en la música regional mexicana. Al ser el precursor de los corridos tumbados. Y sin duda alguna está dejando una marca imborrable en la industria musical. Aunque nadie tomaba en serio su música y todos veían a los corridos tumbados como una mala evolución del regional mexicano. Con la llegada de Peso Pluma ahora todos quieren hacer el tipo de música que innovó Nathanael Cano. Nathanael fue el artista que soportó críticas, rechazos e intentos de inmobración de la gente. Para que el género de los corridos tumbados sea aceptado por el público. Pues actualmente pareciera que todos quieren hacer regional mexicano. Las listas de Spotify están llenas de mexicanos colaborando con puertorriqueños. Como Luis R. Conríquez con Beto Sierra. Peso Pluma con El Alfa. Y Fuerza Rígida con Mike Towers. La actitud arrogante y narcisista de Nathanael Cano. Le ayudó a tener fuerza mental para soportar las críticas negativas. No todos los artistas pueden soportar tanto de la gente. Como el caso reciente de Galé Galé. Que se suicidó a causa de las críticas tan duras del público. Actualmente sigue posicionándose dentro de la música nacional e internacional. Pero no solo en la música. También como actor en una serie de HBO llamada Ovely. Una serie que relata la vida de unos amigos que intentan destacar en el rap. Nathanael Cano aparece en esta serie con grandes actuaciones. Actuaciones que parecieran reales como si así fueran Nathanael en la vida real. Si eres fan de Nathanael Cano y del rap mexicano. Te recomiendo ampliamente verla porque tiene excelentes participaciones. Esta sería la historia y actualidad de Nathanael Cano. El joven de 19 años con el que nunca pudieron. Si has llegado hasta este punto del video. Es porque seguramente te ha gustado este contenido. Así que te invito a suscribirte ahora mismo para más contenido como este.